Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros aquí en su programa Entre Líneas y en esta parte del espacio vamos a conversar con un joven talentoso y hay que decirlo así, es un ejemplo de superación José Luis Gutiérrez de la provincia Duarte para el mundo ¿Cómo está hermano? Gracias por estar con nosotros El placer es mío José Luis, contando un poco de tu historia porque te diste a conocer mayormente Got España Talento, es así Tu historia, cómo tú llegas a España y sobre todo de dónde eres Yo soy de Castillo, San Francisco de Macorís Tu historia ha impactado mucho porque tú eras una muestra de superación Lamentablemente tenemos que, para que edifique a los amigos televidentes ¿Qué fue lo que te pasó en una pierna? Porque tiene una prótesis ¿Qué te pasó y a qué edad perdiste esa pierna? Pues a los 16 años estaba en la terrena vacacionando en el cual subiendo la loma venía una guagua con un carretón en vía contraria y cuando entró a su vía el carretón dobló y me cortó la pierna ¿Cómo lo tomaste en ese momento? ¿Cómo tú pudiste adaptarte y superar esa situación tan difícil? Fue un momento super duro ya que yo competía en gimnasia artística y bailaba entonces perder mi pierna a los 16 años fue como quien dice caótico La parte psicológica, tengo entendido que un momento dado tuviste mucha depresión pues el apoyo de mi familia, de mi madre, que es una madre soltera, fue sumamente grande pero yo como quien dice sufría de depresión y ansiedad porque desde pequeño sufría bullying y como quien dice el boom del accidente desató todo, la depresión, la ansiedad ¿La persona que iba en el otro vehículo, usted lo sometía a la justicia? ¿Pagó por este hecho? ¿En qué quedó esa situación legal? Pues estaba en la justicia pero ya llevamos de abogado 150 mil pesos y el seguro solamente iba a cubrir 300 mil entonces decidimos pararlo ahí porque ya iba demasiado dinero Una pregunta, tú me estás diciendo a mí que después de esa tragedia la persona que fue responsable no pagó ante la justicia por este hecho El seguro solamente pagó 300 mil pesos No, 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 pero a veces uno no entiende el sistema de justicia en nuestro país una tragedia así, lo mínimo que debió hacer la persona o el sistema de justicia, un soporte legal para que esa persona sea sometida y pague no simplemente 350 mil porque tú tienes un daño permanente sino que se haga, hay que decirlo así ni con la cárcel lo paga, pero que por lo menos la justicia se haga valer en este caso José Luis, ¿cómo tú llegas a España? porque de San Francisco, tú me hablas de un momento que fuiste de depresión tengo entendido que esa depresión te llevó a tomar otras decisiones más drásticas Pues tuve dos momentos de suicidio el primero sí intenté ¿Sucidaste? Tomé unas pastillas, unos medicamentos pero no causaron efecto porque como era atleta y bailarín No, no, tú estabas fuerte y tu organismo de otra manera pudo soportar eso Así es ¿Y cómo fue el otro, ese momento difícil también que tú intentaste quitarte la vida? Pues la segunda vez casi lo intento pero como que tenía ese presentimiento por dentro y en esos momentos estaba como en el celular y como que en ese día vi un mensaje que decía que todo obra para bien, que todo tiene su propósito y a partir de ahí comencé a buscar o a la búsqueda de cuál era mi propósito ¿Cómo, qué te motiva seguir tú, un muchacho bailarín ya lamentablemente con ciertas limitaciones? ¿Qué te motivó seguir? Pues eso, de que yo había tenido otra oportunidad de vivir porque perdí mi pierna completamente a mí me pusieron seis pintas de sangre, aunque nunca perdí el conocimiento y a partir de mi segunda vez de intentar suicidarme fui en búsqueda de cuál era mi propósito en la vida ¿Cómo llegas a España? ¿Cómo te enteras de este show? Buscando talentos ¿Y qué pasos tú diste para poder llegar a España? Porque tú no eres España Entonces, un muchacho dominicano con estas limitaciones va a la embajada Lo primero que dice el consul en ese momento No, porque es lo que va a hacer España Se va a quedar por España Dígalo en ese momento, ¿qué pasó ahí? Pues yo iba a audicionar para American God Talent pero en ese tiempo las audiciones ya estaban cerradas iban a mitad del programa y en mi celular apareció la notificación de España God Talent ¿Os ha gustado este vídeo? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Venga, suscribiros al canal God Talent España ¡Suscríbete al canal!